Bueno pues algunos son filetes, algunos son más fáciles de conseguir, pero ya en ese tiempo pues ya todo es caro, la verdad es que se volvió muy caro este vicio de la música, pero realmente hay muchas cosas que si valen la pena, hay otros discos que pues la verdad ya ahorita cualquiera te quiere vender los discos bien caros, así sean discos bien fáciles de conseguir, pero bueno, ahora si que cada quien no, pero vamos a trabajar de estos temas, este número para la gente que nos está escuchando ya en la parte de afuera y que está bailando, para todo el chat, claro que si el Gatomix, para los niños y sus niñas y boneras desde San Pedrito, Nexapa ya nos acompañan, claro que si en este programa, así que mis amigos que mejor, bailamos y gozamos, algo de la música huaracha, con el sabor acostumbrado para ti, vámonos, esto nos dice, para seguir gozando, hoy Vámonos con la huaracha cubana que nos dice que se llama simple y sencillamente, así, baila como quieras, pero baila, súbele bonito, baila como quieras, ritmo, sabor y huaracha, que comience el ritmo, venga Como quieras, papá changó, échale sabor, que se abra la rueda, ándale salmita, baila como quieras Encuentra la entrevista en México presente. ¡Baila como quiera, cero baila! ¡Ajá! ¡Echelo bonito! ¡Chinis Goris! ¡Caichones de la Calavera! ¡Oscar Cervantes Telles! ¡Sabor! ¡Dale mi Gaby! ¡De la Guerrero! ¡Uy! ¡Baila como quiera, baila este ritmo como quiera! ¡Así se llama! ¡Baila como quiera, baila este ritmo como quiera! ¡Querida de Riesuelo! ¡Conjunto Caney! ¡Ajá! ¡Pero si no te acomodas, bailalo como tú puedas! ¡Opresente Jerry Caballero y su esposa! ¡Y aprovechar ahora! ¡Los tres colores, el peñón! ¡Baila como quieras! ¡Baila como quiera, baila como quiera! ¡Baila como quiera, baila como quiera! ¡Vámonos Rodolfo Aguilar! ¡Ajá! ¡Baila como quiera, baila como quiera! ¡Este es un ritmo de arrolladera! ¡Baila como quiera, baila como quiera! ¡Venga la guaracha, venga el sabor! ¡Baila como quiera, baila este ritmo como quiera! ¡Para el sonido Barreto! ¡Baila! ¡Colona Cerro Prieto! ¡Baila como quiera, baila como quiera! ¡Y chamaco El Pelón! ¡El Bayan Sánchez! ¡La banda de la pólvora! ¡Paquito y la banda del bosque! ¡Oye que sabor! ¡Esto se está poniendo bueno, mira! ¡Baila como quiera! ¡Baila como quiera! ¡Baila como quiera! ¡Ahí! ¡Baila como quiera! ¡Queridad de resuelo! ¡Que la fiesta está muy buena! ¡Fusca cubana! ¡Música con ritmo! ¡Echale Georgina Fonseca! ¡Baila como quiera! ¡Los Hijos de Sánchez! ¡Ya llegó el mudo de las leyes de reforma! ¡Baila como quiera! ¡Por qué lo trajeron! ¡Ju, ju, ju, ju! ¡Baila como quiera! ¡Échale mudo! ¡Es un ritmo de arrolladera! ¡Nacho San Clemente! ¡Allá en el callejón del sabor! ¡Mi segunda tierra! ¡Échale mudo! ¡Para la Wander 13! ¡Para mi carnalito Marquito de Zapatitos de Oro! ¡Esos güeros! ¡Santa Marta! ¡Siempre rumberos! ¡Paquito Banda del Bosque! ¡Vamos a ponerle el sabor! ¡Dice! ¡Vamos a ponerle el sabor! Baila como quieras, quieras, música en vinil, el huevo y el huevito, el junior, a Coco y Zapalapa, una roma caliente, sonido Interfanía, Tito Puente, trece, ahí, ese vio de los pelones, Baila como quieras, mucho ritmo, mucho sabor, ya llegó Mejado, el chiludo y los perros de la marrana, que es rumbero de corazón de muchos años, creo que sí, para el famoso chiludo, para el hermano David Rubel Salsa, los famosos cariocas, están presentes para los chiquihuaus, que bailan los chiquihuaus Mejado, César Rumbero, y su hermana por supuesto, para Juan Magaña Díaz, un saludote especial, Ricardo Cruz, sonido Richard, San Francisco, California, Mi compadre, como deben ser, el maestro coreano ya se encuentra con nosotros Bienvenido, estás escuchando Sonideros.net, cadena, caja pesa Sonideros.net